Un hombre fue asesinado a puñal en horas de la madrugada de este lunes en el sector de Álamos 2. El cuerpo de este hombre fue trasladado a las instalaciones de medicina legal de Valledupar. La sesional de investigación criminal Sijín de la Policía investiga el caso. La madrugada se presenta un caso de intolerancia al cual se está indagando y averiguando que llevó a que estas dos personas iniciaran una riña. Inicialmente se maneja la hipótesis de que había sido un intento de hurto, pero ya mirando la trazabilidad del caso ya está generando otra connotación. Lo que hemos podido indagar es que esta persona estaba en un establecimiento público, la motocicleta llega, empieza en desplazamiento y por el camino el hoyo exiso intenta agredir al conductor de la motocicleta. Hay un intercambio de golpes y digamos así una riña entre los dos, se generan lesiones recíprocas y desafortunadamente el que inicia la agresión termina muerto o fallece en el establecimiento médico. La víctima de este hecho respondía al nombre de M. Landre y Becerra Chinchilla, de 32 años, natural de Valledupar, quien según las autoridades en medio de una riña se habría enfrentado con otro sujeto. Presuntamente Becerra Chinchilla lanzó piedras a su agresor, el cual tomó un arma blanca y lo leccionó en la región superior mamaria izquierda, espalda, lado izquierdo y brazo derecho. Por lo anterior, M. Landre y Becerra Chinchilla y su agresor fueron llevados heridos hacia el hospital Rosario Pumarejo López de Valledupar, donde fueron atendidos por los galenos, los cuales confirmaron el deceso del antes mencionado. Obviamente la persona está en el hospital, pero está bajo protección y custodia de parte de la Policía Nacional. Sobre el hoy fallecido se conoció que había purgado una pena de siete meses por homicidio y tenía casa por cárcel y según sus familiares estaba habilitado para trabajar por permiso del INPEC. Esta persona tenía casa por cárcel, tenía brazalete del INPEC y había sido o estaba con medida de casa por cárcel, al parecer por el delito de homicidio. Eso es lo que tenemos conocimiento hasta la fecha y la otra persona tiene un golpe en su cabeza y está en el momento capturado por el homicidio de la persona que falleció hoy. Actualmente el fallecido se desempeñaba como mototaxista. Funcionario de la seccional de investigación criminal Sijín de la Policía se trasladaron hacia el lugar del hecho para iniciar la respectiva investigación del caso. Posteriormente realizaron la inspección técnica del cadáver y lo trasladaron a la morgue del Instituto de Ciencias Forenses de Medicina Legal de Valledupar para la necropsia de rigor. ¡Gracias por ver el video!